¡Hola! 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 ¡Muy buenas señores! ¿Qué tal encontráis? ¿Cómo encontráis? Estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Enhorabuena a todos los seguidores de Xbox. Esto es un chollo. Día 1 con el Game Pass. Un juegazo que se nos avecina para el día 1 de abril. El Outriders. ¿Pero exactamente qué es el Outriders? Ahora vamos a leer todo lo que es la noticia. Pero antes de decir, este videojuego está realizado por People Can Fly, un estudio polaco que pertenece importante a Square Enix. Square Enix. Square Enix. ¿Os acordáis que os lo dije hace nada? Que Microsoft estaba cabreadilla, estaba enfadadita por todo lo que estaba pasando de Project hacia Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, exclusividades temporales de PlayStation. Bueno, están empezando a reaccionar los de Xbox y van a tener el Outriders para PlayStation 5 por 80 napos, para Xbox día 1 en el Game Pass. Videojuego muy importante. RPG. Hay que dejar muy claro que es un videojuego RPG, pero su sistema de combate es muy original porque es un Gears-like. Es un videojuego como el Gears of War, el sistema de esconderte, apuntar, disparar, lo que es el sistema de coberturas de toda la vida de los Gears. Pero lo mezcla con ciertos elementos de Division, tenemos al Anthem y sobre todo tenemos al Doom, en el que tenemos que destruir a enemigos casi frenéticamente para ir ganando habilidades o incluso vida en esa batalla. Entonces, se mezcla elementos de... El videojuego es un RPG, pero su sistema de combate es elemento del Gears of War y se mezcla sobre todo con el Doom, donde además del sistema de coberturas, tienen diversas magias, porque también de eso va la historia. Terrícolas, humanos que quieren colonizar un planeta y que han ocurrido una serie de anomalías que lo han hecho mutar, por decirlo así. Entonces, muy importante porque también da un sistema multijugador bastante rico a toda la comunidad de Xbox, pero también, además de ser multijugador competitivo, también tiene el multijugador cooperativo. Una vez más, se parece mucho al Gears, como digo. Puede jugar hasta tres jugadores, ahí codo con codo, aniquilando a los enemigos. Muy parecido al Gears of War. ¿Y por qué es tan parecido al Gears of War? Porque esta gente, ya sé que a vosotros a lo mejor os parece el peor de la saga. ¿Vale? Pero es un buen juego, indudablemente. Son los creadores del Gears of War Judgment. Son los creadores del Gears of War Judgment. Y ha conseguido Microsoft que de día uno, este es su videojuego, el día uno de abril, que esté en el Game Pass. Es muy importante. O sea, que salga en la foto que para PlayStation 5 va a costar 80 napos, y que para Xbox va a costar cero, es muy importante. Square Enix. Mira que lo hemos dicho hace nada. Mira que lo hemos dicho hace nada de tiempo. Pero, ¿cuál es el qué? Square Enix. Outriders llegará a Xbox One Pass el primer día. Todos probamos los Outriders con la demostración reciente, o la demo reciente, todo el mundo. Así que me complace anunciar que Outriders estará disponible en consolas y teléfonos y tabletas Android a través de Xbox Cloud Gaming con Xbox Game Pass desde el primer día. A partir del 1 de abril, no es broma, los miembros de Xbox Game Pass para consola y Xbox Game Pass Ultimate pueden saltar a este verdadero híbrido de género de Square Enix. Es un híbrido de género, como RPG con acción, que combina un combate brutal con profundos sistemas de rol. Outriders se desarrolla en un futuro lejano donde los jugadores intentan colonizar un planeta que creen que es un nuevo hogar para la humanidad. Resulta que el planeta no los quiere allí. Aquí hay un cierto mensaje profundo, ¿no? En lo que va a ser la historia. Ups, una misteriosa tormenta llamada anomalía quemó toda la tecnología que es más avanzada que una bombilla, hipervolucionó la vida silvestre en monstruos feroces y en los esfuerzos de colonización se convirtieron en una amarga guerra de desgaste por los últimos recursos restantes disponibles para la humanidad. Eres un Outrider vuelto a despertar de la criostasis 30 años después del primer aterrizaje en el planeta llamado Enoch. Emergiendo como un alterado, ammutado, un ser con acceso a poderosas habilidades y habilidades curativas. Y ahora puedes ejercitar esa habilidad en el campo de batalla siempre furioso. Crea y personaliza tu propio Outrider. Luego usa su devastadora variedad de habilidades para aniquilar a tu enemigo mientras te embarcas en el viaje para descubrir la fuente de una misteriosa señal en un mundo peligroso e indómito. Puedes jugar para un jugador o en modo cooperativo con hasta dos amigos. Podéis jugar a tres como en el Gears. Mientras combinas habilidad y velocidad en un frenético intento de sobrevivir a un futuro salvaje en este agresivo RPG shooter en tercera persona. Y no olvides que es un juego completamente cruzado. Crossplay con el PC por supuesto y con todos los dispositivos Xbox. Explora Enoch con cualquiera de tus amigos en cualquier otra plataforma. Esta es toda la noticia. Esto es todo lo que tenemos que decir sobre este videojuego. Todo lo que tiene que decir Xbox de manera oficial sobre este videojuego. Bueno, los elementos, los ingredientes a analizar rápidamente. Bueno, estáis vosotros viendo las imágenes. El juego tiene muy buena pinta. Hay que decir que todos los ingredientes que tiene son muy buenos. Tiene elementos de triple A, de videojuego triple A. Lo que pasa es que es cierto que un videojuego da la sensación de ser un poco genérico. Pero más allá de eso, todo el mundo que ha probado la demo dice lo mismo. Es un gran juego. Mezcla de RPG con mezcla de acción. Que sí, que es como el sistema de cobertura. Pero no hay igual. Porque en cuanto tienes lo que son las magias, lo que son los poderes. Ahí ya todo se vuelve un caos. Y es un corre calle en donde el primero que aniquila es el que lleva la voz cantante. No es el que lleva ventaja. Entonces va a ser muy muy divertido este videojuego, indudablemente. Como digo, ingredientes. El estudio que lo ha creado, otro estudio en Polonia. Están teniendo muy buenas relaciones con ellos. En el Cyberpunk, con CD Projekt, que sí, Bloober Team, que es The Medium. Y ahora en este caso, People Can Fly, que son los del Gear Software Youthment. Que son los del Bulletstorm. Tienen un buen historial de videojuegos esta gente. Y ahora van a realizar este Outeriders. Que seguro que va a ser un videojuego bastante bueno. Que seguro que muchos de vosotros no lo teníais en el radar. Porque a precio de salida no os interesaba demasiado. Como ha ocurrido con el Dirt 5. Que ya está en el Game Pass. Y que han muy divertido. Yo ya lo he jugado. Y es divertidísimo. Es un videojuego que, oye, tampoco es que sea un Forza Horizon, evidentemente. Tampoco lo pretende. Ha sido un descubrimiento. Un videojuego muy, muy arcade. De rallies. Muy, muy arcade. Y ha muy divertido. Está bien. Y al tenerlo en el Dirt 5. Dirt 5. Dirt 1, perdón, no. En el Game Pass, el Dirt 5, ha tardado un poquito más. Pero al tenerlo en el Game Pass, ya lo juegas y lo descubres. Te das cuenta de lo bueno que es. Y esto va a ocurrir con el Outeriders. De otra manera, yo, sinceramente, no lo habría jugado. ¿Por qué? Tengo que priorizar ante otros videojuegos. Otros videojuegos que van saliendo. Ahora mismo llevo 30 horas jugada al Brevely The Foul 2. Son muchas horas. He jugado bastante. Ya lo habían dicho, lo habían anunciado, que había como ciertas pistas en un tuit de ¿Qué videojuego es del que se está hablando para que lo introduzcan en el Game Pass? Decían que siento ciertas anormalías en el cielo, ¿no? Decía el tuit y tal. Había gente que creía que era Batman y tal. No, se trata, tiene que ver íntimamente con la historia del Outeriders. Así que, finalmente, el Outeriders, como digo, es un pelotazo total. Es un triple A que se lleva día uno. El Game Pass, día uno el Game Pass. Es como si perteneciese directamente a Microsoft este videojuego. Como digo, es un pelotazo. Es increíble. Es maravilloso. Un aplauso por Xbox porque nos van a traer la experiencia de otro gran videojuego. Y como digo, es un placer jugar a estos videojuegos en cooperativo, con amigos, de la mejor manera posible. Hoy en día, la mejor manera posible es en el ecosistema de Xbox. Entonces, uno se lo va a pasar indudablemente bien, ¿no? Como digo, muy llamativa lo de la foto. Que han querido que sea así. Con lo de PlayStation, que va a costar eso. 80 napos. Muy bien lo que están haciendo. Y luego, si queréis ya, hablamos de Square Enix. Hablamos de Square Enix. Hablamos de Square Enix. Hemos comentado lo de Sega. Hemos comentado lo de Konami. Otra que está en el punto de mira. Se llama Square Enix. Es una de las que le duele a Phil Spencer. Es una de las que le duele a Microsoft. Que hayan hecho esas exclusividades temporales con Sony. Y esta es una manera de vengarse. Es un videojuego que es una nueva IP. No es ni mucho menos tan importante. Pero, evidencia la ventaja del Game Pass. La foto es muy llamativa. También ha entrado en el Game Pass un videojuego como el Empire of Sin. Gran videojuego. Se los en Chicago. De principios de siglo. No de este, sino de la anterior. Entonces, son videojuegos que también están sirviendo. De esto tengo que hablar en un video aparte. El Game Pass está sirviendo de salvavidas para muchos videojuegos, para muchas compañías. Que, como digo, han tenido un éxito moderado. O directamente lo han tenido éxito en sus lanzamientos con los videojuegos. Y al final, de que ven que no tienen éxito, dicen, me voy al Game Pass. Y aquí la gente lo va a jugar. Aquí la gente lo va a probar. Aquí la gente se lo va a comprar. Además de la pequeña cantidad de dinero. Bueno, la cantidad de dinero que sea. Que no ha dado Xbox y no ha dado Microsoft para entrar dentro del Game Pass. Está muy bien. Está muy bien. Sobre todo, es importante que Microsoft está convenciendo a lo que son las diversas compañías de videojuegos. Porque generalmente ven con recelo, ¿no? Lo que es la oferta del Game Pass. Dicen, aquí hay demasiada gente. Hay demasiado videojuego. No me fío. Yo creo que voy a vender más. La actitud conservadora. Yo creo que voy a vender más si vendo mi juego aparte y me olvido el Game Pass. Es que no puedo entender. Y al final lo que comprenden, mediante la experiencia, es que su videojuego es más jugado y es más comprado una vez que entra en el Game Pass. Porque la gente que tiene el Game Pass, además de que se gasta la pasta en videojuegos, se gasta el tiempo en videojuegos. La gente que tiene el Game Pass lo tiene muy claro. Son jugadores de videojuegos. Lo que quieren es jugar a videojuegos. A la mayor variedad y de la mejor manera posible. Son jugadores de videojuegos que quieren lo mejor de lo mejor para jugarlo. Y al final se dan cuenta. Se están dando cuenta continuamente, ¿no? Utilizan primero sus globos sondas y de que salen muy buenos datos dicen, ah, ahí tenemos que ir. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Otro Raiders, lo estáis viendo en la imagen, es un pelotazo. Un gran, gran videojuego. Es un gran estudio de desarrollo. Como digo, habrá gente que diga, bueno, pues sí, pues no está al nivel de un Gears of War 1. No está al nivel de un Gears of War 2. No está al nivel de un Gears 5. El Gears of War Judgment. Pero, hombre, hombre, está muy bien. Está muy bien que te lo metan, hombre. Está muy bien que te lo metan en el Game Pass. Otro más. Otra maravilla más de día uno. Más juegos a los que jugar. Hay gente tan sumamente necia que se mete con el Game Pass. Y yo voy a responder muy rápidamente. Como se nota, es muy fácil identificar a la gente que se mete con el Game Pass. Es la gente que no juega a videojuegos. Punto. No hay más. La gente que no le dedica tiempo a videojuegos. No hay más. Como no le dedica tiempo a videojuegos, no le interesa el Game Pass. Es como esa gente que tampoco consideran atractivo lo de la retrocompatibilidad. O lo de los 20 videojuegos de Bethesda que han entrado dentro del Game Pass. No los consideran atractivos. ¿Por qué no los consideran atractivos? Porque nunca han jugado a videojuegos. Ni a los de Bethesda, ni a los de nadie. Eso luego lo explicaré también el valor de la retrocompatibilidad. De que cuando un videojuego nos ha gustado mucho, 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 mucho. En el futuro nos volveremos a rejugar. Y nos querremos jugar en las mejores condiciones posibles. Es de cajón. Y eso es lo que te está permitiendo el Game Pass con los videojuegos de Bethesda. Por poner un ejemplo. Todos son buenas cosas. Todos son buenas cosas. Ahora solo le falta. Ahora están vendiendo la película. Pero ha vendido más. Pero ha vendido más. Pero ha vendido más. La Play. La Play está vendiendo más. La Play 5. No se trata de vender más porque simplemente se trata de una cosa de stock. Ahora mismo se están vendiendo todas las videoconsolas que se están poniendo a la venta en las tiendas. Absolutamente todas. Se están agotando absolutamente siempre. Es de cajón también. Hay muy pocas videoconsolas en estos momentos. En las calles. Es normal que se agoten continuamente. Y en estos momentos la PlayStation 5 está en ese cuentagotas. Está yendo más rápido que Xbox. Lo de Xbox me parece que en vez de ir a cuentagotas lo que van a hacer es como una amplia aparición repentina de Xbox Series S, de Xbox Series X. Y de todas maneras también están apareciendo poco a poco las videoconsolas en las tiendas. A poco que estéis atentos podréis conseguirlas. Bueno, vosotros qué opináis acerca de toda estrategia, acerca de toda esta situación. ¿Qué opináis sobre este giro de Square Enix en donde le ha dado un claro guiño, en donde le ha dado un claro favor? Porque aquí se evidencia más que nunca la ventaja del usuario de Xbox frente al usuario de PlayStation. Y se trata de más videojuegos a precio tirado. ¿Habrá seguidores, por supuesto, de la PlayStation 5 que le interese mucho el Outriders? Tienen que haber miles de personas, las miles de ventas que va a haber. Y esa gente, vosotros, ¿cómo creéis que le va a sentar ver que ese videojuego que se lo van a tener que comprar a 80 Napo, los seguidores de Xbox lo van a tener día uno en el Game Pass? Pues esa gente estará que se sube por las paredes y dirá, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues una gran labor la que está realizando en estos momentos. A mí me recuerda también mucho, hay que decirlo así, tanto que se critica en estos momentos la actitud de Microsoft con respecto a los third parties, lo del monopolio y tal. Esta actitud agresiva con los tratos de las compañías, agresiva en el buen sentido, muy intensa, podríamos decir, me recuerda muchísimo a la época, tanto de la Nintendo NES, con Yamauchi a la cabeza, que le da miedo a Satanás, el Yamauchi, lo que hizo con Sega, esa política tan sumamente radical que incluso rozaba lo delictivo. De hecho, Sega demandó a Nintendo, ¿no? Lo que hizo la Nintendo NES y sobre todo lo que hizo Sony con la primera Sony PlayStation. Esa manera tan agresiva de intentar tener los Tekken, los Tomb Raider, Resident Evil, los Final Fantasy. Lo que pasa es que en este momento, aquello que vivimos con la PlayStation 1, Xbox lo está ajustando las tuercas, apretando las tuercas, para que en vez de ser como en la época de PlayStation 1, esté como multiplicado por 30. Es comprar directamente a estudios de desarrollo, es tener los videojuegos día 1 a precio tirado y que en la competencia esté 80 napos. Es que es un chollazo, es un chollazo. El videojuego en sí, muy interesante, muy atractivo y, por supuesto, oye, que nosotros no tenemos ninguna clase de problema. A mí me encanta, me fascina el Gears 5 y me fascinan videojuegos que mezclan géneros, como por ejemplo, Wasteland, el Wasteland 3. Me encantó, por lo tanto, recibiré y acogeré al Outriders, que mucha gente no lo tenía en el radar, ahora sí lo tienen y lo jugarán y se lo pasará muy bien con su amigo, ya que se puede jugar crossplay, PC, Xbox, entre los usuarios a tres jugadores. Yo creo que es una oferta ganadora. Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos, se veis una vez más otro acercamiento de Square Enix. Un abrazo muy grande, el canal de mi hermano Hachi Renacido lo tenéis en lo que es la descripción del vídeo, lo que son los enlaces. También tenéis Amazon Instant Gaming. Muchísimas gracias por comprar desde esos enlaces, de verdad, muchísimas gracias por apoyar mi canal y también muchísimas gracias por apoyar mi canal, bueno, de aquella manera de... siendo miembro de mi canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, muchísimas gracias y un abrazo a todos por esa recompensa. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Enhorabuena a todos los usuarios de Xbox que estáis viviendo un sueño. Es un sueño hecho realidad. O sea, esta manera en la que os están tratando como usuarios es como si fueseis gente VIP del mundo. Sentíos bien, sentíos bien. Dentro de los videojuegos soy como grandes magnates, soy como grandes emperadores. Se os trata mejor que nunca. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Wow, yeah. Igarto, no, 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 no. What's up? Yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal!